Eres más, más miki, voy dando rap, manigui por la ciudad, clavando toda estabilidad, manigui, voy haciendo este flow más nuevo, KO lo hace insane, también te hago volver pa' atrás como el tiempo de Lil Wayne, KO te lo hace como un rey cada vez que va a rimar en la base everyday con la clase que te suelta, jugando como si fuera animal o Messi, nigga all day, ok, no lo puedes parar cuando va disparando los palabras dentro de la historia mental, los raperos quiero porque hablan como en hebreo, pero no pueden conmigo cuando te letreo altos rap, yeah, lo hago tranquilo con A, C, Z, I, N, O, L, A, R, I, M, A, la clavo con J, N, O, L, O, H, A, G, O, C, O, N, D, R, E, F, Q, U, I, L, A con cada rima, ey jefe, ve como voy, rap, 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 demoledor, cuando entro a rimar me la marco, mientras me está grabando D, A, N, I, H, A, R, O, Danny Hardcore, vos ve como voy, me la marco con todo el estilo, la rima al día, con los broda, broda, esto no es joda, joda, hasta el protagonismo la rima, yeah.